En Los Ángeles de Charly, Cóctel Molotov, con Elvira Aldaz. Bienvenidos al primer episodio de Cóctel Molotov, la sección de coctelería y bebidas de Los Ángeles de Charly Podcast. Tengo aquí conmigo a Julián, nuestro Bosley particular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maja? ¿Qué tal? Bueno, pues primero, muy contento de empezar esta sección de Los Ángeles de Charly que nos va a traer muchas alegrías, Elvira, porque nos vas a hablar de coctelería, ¿verdad? Sí, va a ser una sección dedicada a la coctelería y a las bebidas, esperando que sea un poco esa pequeña chispa que despierte la curiosidad en los escuchantes. Qué bueno, qué bueno. Y para la gente que no haya escuchado el episodio piloto, os lo recomiendo, pero bueno, a lo mejor no habéis llegado directamente aquí al 1, pues os vamos a facilitar un poco la vida y, Elvira, ¿de qué va a ir Cóctel Molotov? Así es, explárate un poquito más. Pues esta va a ser una sección dedicada a la coctelería, a los destilados, a las bebidas, pero desde un punto de vista diferente. Vamos a ver recetas, vamos a ver locales, vamos a ver historia de la coctelería y un poco las confluencias que tienen las bebidas con el mundo de la cultura, del cine, del arte. Muy bien. Y una curiosidad, aunque ya lo hemos comentado, en el piloto, ¿de dónde viene Cóctel Molotov? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Pues además de las obvias razones de incluir la palabra cóctel en el título, encontré que había muchos paralelismos entre los cócteles Molotov y mi sección, o lo que yo pretendía que fuera esta sección. Si nos vamos a la definición de Wikipedia, como conté en el piloto, un cóctel Molotov es una bomba incendiaria de elaboración casera, como lo es este podcast, cuyo objetivo no es la explosión, y es lo interesante, sino la expansión de los líquidos inflamables. Y un poco esta sección lo que quiero es que sea un poco eso, la chispa que arranque todo ese interés por la coctelería y por los destilados en todos los escuchantes. Sí, somos hombres y mujeres de paz, Elvira, ¿no? O sea, básicamente, no van los tiros por el tema guerrero, sino más por lo que tú dices, ¿no? Vamos a difundir conocimientos sobre el buen beber, ¿no? Que eso también, evidentemente, hay mucho mito, ¿no? Y mucha, entre comillas, ignorancia sobre este tema en general, ¿no, Elvira? Mucho. Es verdad que hay muy pocos divulgadores de coctelería y destilados, muy pocos periodistas que de verdad hablen a fondo de coctelería y destilados en España, así como en otros países, si hay mucha cultura. Aquí parece que pensamos que sabemos beber mucho y que lo pasamos muy bien y, sin embargo, nos falta mucho conocimiento para disfrutar a fondo de las bebidas, incluso de forma divertida, ¿no? Todas las anécdotas y personas que hay detrás de las bebidas. Claro, claro. Bueno, nos vamos a divertir un montón en la sección, querida Elvira. Y, bueno, pues, si te parece, pues le damos caña. Vamos a lo mollar, ¿no? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar aquí en el primer episodio de Cóctel Molotov? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, que son los 70. Unos años loquísimos, pero que en realidad se consideran una década completamente oscura de la historia de la coctelería. A ver, a ver, explícame un poquito más eso de oscuro, porque sí, yo sí que tenía la percepción de que los 70 eran un poco una locura total y absoluta, ¿no? Un desmadre evidente, pero eso de oscuro, ¿de dónde viene? Pues se considera en la historia de la coctelería que entre los 60, los años 60 y los años 2000, la coctelería fue cuesta abajo y sin frenos, absolutamente. Claro, porque evidentemente todo tiene una evolución, ¿no? Y en el mundo de la coctelería igual, pero debieron ser años, digamos, de no muchas novedades, ¿o cómo es esto? Fueron años muy locos, que ahora vamos a diseccionar cuáles fueron todas las claves que hicieron que esto fuera totalmente cuesta abajo. Es verdad que los cócteles que se crearon entonces o que se reivindicaron entonces se llegan a denominar discocócteles, porque son cócteles que empezaron a tomarse en discotecas, en bares, de pie, de otra manera. Antes se bebían los cócteles sentados en una mesa, departiendo, antes o después de comer. Y aquí empezó la locura de las discotecas, de los camareros con patines, y la cosa fue para abajo. Sí, es verdad que, hombre, lógicamente el discotequeo de los 70 ha tenido que tener una repercusión y una influencia brutal en lo que bebía el personal, ¿no? Y claro, es que en la época de los 70 es la época de las discotecas, ¿no? Totalmente. Y además son unos cócteles que hoy en día se consideran malos cócteles. En Estados Unidos los llaman los shitty cocktails porque son realmente malos, la mayoría. Y sí que se está intentando, irónicamente, como pasa ahora con todo, reivindicar un poco aquellos cócteles, volverlos a balancear, quitarles azúcar, quitarles tonterías y hacerlos bebibles. Ya, ya. ¿Pero qué tenían de malo esos cócteles? O sea, ¿puedes explicar un poquito cómo se formaban o cuáles serían los fallos, entre comillas? Sí, yo creo que podemos empezar a ir paso por paso y vamos a hablar de las cinco características nefandas que tienen los cócteles de los 70. Y que además, seguro que a muchos nos sonarán porque como en España todo llega tarde, mucho de lo que voy a hablar ahora os va a sonar porque se bebía en España en los 80 y en los 90, las cosas que os voy a contar, que también no bebíamos demasiado bien. ¿Podríamos denominarlo también como lo que se bebía en la ruta del bacalao, por ejemplo? Yo creo que ahí se veía más agua que cócteles. También es verdad, también es verdad. Ahí se veía mucha agua, pero los niños de los 90 bebimos muy mal. Sí, bueno, pues vamos a hacer ese pequeño análisis, Elvira. Vamos a empezar. El primero de las características es los ingredientes artificiales y los colorines. O sea, claramente en los 70 empezó una pasión desaforada en todos los ámbitos por las cosas industriales. Por los zumos de bote, por la comida prefabricada, por pedir al chino. Todo ese tipo de comidas artificiales, industriales, que para la gente significaban progreso. Pasaba mucho con las madres, que empezaban a dar fórmula a los niños en vez de darles pecho, porque consideraban que era mejor, era una cosa industrial. Pues esto pasaba en todos los ámbitos. Las madres nos daban Tang en vez de zumo de naranja natural. Unos polvos ahí infames. Pues eso pasó, por supuesto, a la coctelería. Las coctelerías se dieron cuenta que a la gente eso le gustaba, pero que además ahorraba costes y hacía que las cosas fueran más rápidas. Más barato, claro. Y menos sucias, claro. Entonces tú, si podías hacer un cóctel con un zumo de bote en vez de exprimir una naranja, pues eso era tiempo ganado y menos suciedad y menos desperdicio. Por lo cual, se empezó a utilizar todo, pulcos, ¿os acordáis del famoso pulco? Hombre. Que se usaba para hacer mojitos en los bares. Sí, 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 sí. Que es un concentrado de limón para no tener limón natural. Claro, claro. Todo ese tipo de cosas. Los colores eléctricos del Blue Tropic, ¿os acordaréis del Blue Tropic que bebíamos? Pues eso, todo eso, la locura empezó en los 70. Ah, fíjate, fíjate. Qué curioso. ¿Alguna más? Bueno, las cerezas rojo radioactivo que nos ponían en los cócteles, es que yo creo que nadie se ha tomado nunca una cereza de esas de decoración rojas del infierno. Yo desde luego que no. Eso es maléfico. O sea, en los cócteles en realidad lo que hay que poner es cerezas almarrasquino, que son unas mucho más oscuras, que están buenísimas, que vienen de Italia, y no esas cerezas repelentes rojas. Y eso empezó, toda esa cosa horrible empezó en los 70. Qué locura. ¿Alguna característica así negativa, entre comillas, más? Todas o negativas. Sí, la segunda es los sabores muy dulces. O sea, así como ahora es verdad que vas a coctelerías y el sabor del público está a favor de lo dulce también, no tiene nada que ver con el dulzor a tope de diabetes que tomaba la gente en los 70 las cosas. O sea, si ves las diferencias de recetas entre las recetas de entonces y ahora, te volves loco. Luego vamos a ver unos cuantos cócteles de los 70 y es que están llenas de licores, llenas de azúcar. O sea, eso era mortal. Era para los diabéticos, mal asunto, ¿no? Bueno, bueno, era mortal. Mortal de necesidad. Y entonces, esta tendencia a lo dulce y al licor hizo que se pusieran de moda algunos licores, que también todos recordaréis y que ahora vamos a ver un poco los cuatro más famosos que os van a sonar mucho. Vamos a ver. Dale, dale pedales. Sí, el primero más famoso de los 70, mítico y clásico, es el licor galeano. No sé si algunos lo habréis visto en bares. Es una botella súper alta, que de hecho no cabe a veces en los lineales, que tiene forma de columna romana y que es amarillo, pollo, completamente amarilla. Ese amarillo no es natural, como ninguna de las bebidas de los 70. Ese amarillo es un colorante artificial que se llama tartracina. Hostia. Y que se le echaba a ese licor para recordar a la fiebre del oro del siglo XIX. Era todo bling bling y glamour. Qué fuerte, qué fuerte. En realidad, el licor galeano es una bebida antigua, pero se reivindica en los 70 porque, como vemos, encaja perfectamente en los gustos. Perfectísimamente. Es brillante, llamativa y dulce. Es una bebida que sabe sobre todo a vainilla y anís. Y se le echaba a todos los cócteles. Tú querías hacer un cóctel en los 70 de éxito, zas, licor galeano y lo tenías hecho. Qué bueno. Luego hablaremos del cóctel más famoso de los 70, que por supuesto que lleva galeano, claramente. Para que veáis lo que llama la atención la botella, el primer cóctel que yo tomé en Del Diego, en la coctelería del Diego de Madrid, cuando vine a Madrid a vivir, finales de los 90, voy a ir a una coctelería. En cuanto vi la botella de galeano, le dije al barman, quiero un cóctel con esa botella. Yo no sabía qué tenía adentro. O sea, que lo famoso es también el envase, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? En algunos licores, ¿no? Totalmente. O sea, tener un buen packaging y una buena botella, que destaque en el lineal, todas las marcas se matan por ello, porque la gente muchas veces elige con el dedo. Y hoy en día pasa con los cócteles muy llamativos, que tienen humo, que tienen colores, y fuego, pues la gente dice, yo quiero lo que está tomando el de al lado, ¿no? Sí, 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 es así. Totalmente. Entonces, ahí en esa época empezó un poco ese bling bling y esa cosa de llamar la atención. Bueno, ¿algún licorcito más? A ver. Sí, uno que seguro que suena a todo es que es el disarono, el amaretto. Ese sí me suena más, sí. El amaretto es un clásico de todas las casas en España. Muchas veces seguro que tenéis alguna por ahí botella que os ha quedado, aunque ahora se está intentando revitalizar. Es un licor italiano de semilla de huesos de albaricoque italiano. Es muy curioso esto, y aquí tenéis un tip para los cuñados cuando saquen el disarono, porque todo el mundo cree que es un licor de almendra amarga. Y siempre te dicen que eres un licorcito de almendra amarga, pues le podéis contestar a vuestro cuñado. ¡No! Es un licor de semilla de huesos de albaricoque italiano. ¿Por qué esta confusión? Es muy fuerte. ¿Por qué esta confusión? A pesar de que, uno es que el sabor es muy parecido. El sabor de la semilla del albaricoque es parecida a la almendra. Pero es sobre todo porque se llama almendrina. El hueso del albaricoque se llama almendrina. Entonces, ¿alguien oyó alguna vez almendrina y pensó que era almendra? Claro, claro. De ahí la duda existencial. Claro, claro. Exactamente. Y ahí el boca-oreja, que es lo que decimos aquí siempre, pesa más el boca-oreja que las realidades. Y la gente va transmitiendo que es almendra y todo se quedó con la almendra. Pero no hay ningún amaretto o hay muy pocos que tengan realmente almendra. O sea, que no son licores de almendra. Pues ese también era un clásico de los 70. En todas las casas había una botellita de disarono. Famoso, sí, sí, sí. Que todavía queda. Más. Pues otro de los licores famosillos, el drambuy. Sí, el drambuy también nos sonará porque también es muy de los padres de tener una botellita de drambuy. Igual alguno se agarra un pedo juvenil con el drambuy de sus padres. Muy peligroso. Porque es una bebida muy fácil. Sí, es una bebida muy fácil porque tiene scotch whisky, whisky escocés y miel. Tiene miel de brezo y tiene azafrán, que es muy curioso. Para ser Escocia, de dónde saca el azafrán no lo sabemos, pero tiene azafrán. Es una bebida que en gaélico drambuy significa la bebida que satisface. O sea, que satisface completamente. Tiene que ser espectacular. Tiene la misma gradación que el whisky normal. Lo que pasa es que claro, con la miel y tal es mucho más fácil de beber. Y bueno, pues ahí la gente va bebiendo. La historia también del drambuy es muy curiosa porque fue una receta que se creó en el siglo XVII para el príncipe Carlos Estuardo de Inglaterra y Escocia que le encantaba, que lo llevaba a todas partes, a las cacerías, tal. Y lo curioso fue que cuando los jacobinos dieron un golpe de estado se escondió en casa de una persona y como no tenía dinero para pagarle porque le habían quitado todo el dinero, le pagó con la receta de drambuy. Y esa persona construyó el imperio de drambuy gracias a la receta que le dio el rey. Oye, pues salió ganando, ¿no? O sea, tío. Salió ganando, sí. Al final sí debió pensar esto, ¿para qué lo quiero? Y al final ha hecho un imperio, tío. Y por último, hay millones de licores, pero otro de los muy graciosos y muy interesantes es el Midori, que no sé si lo habréis oído alguna vez, pero seguro que habéis oído el licor de melón de Marie Brizard. Eso seguro, sí. Midori no me sonaba, pero licor de melón sí he tomado alguna vez. Pues el Midori es el licor de melón japonés que inventó, digamos, los licores de melón y era también de un verde fosforito súper llamativo que los japoneses habían pensado que a los occidentales les iba a gustar. Y efectivamente, arraigó fuerte en los 70 el colorín chi florecente. Les gustó, ¿no? Además, sobre todo por lo de florecente, ¿no? Les encantó. Vieron una cosa verde llamativa y dijeron, esto es para nosotros claramente. Entonces, en los 70, aquel bartender que hacía un cóctel con Midori ganaba concursos. O sea, lo petaba. Tal cual. Lo petaba exactamente. Tal cual. Y de hecho, aquí hay un punto de unión con nuestra historia, que es que en el 78 el lanzamiento de Midori se hizo en el Estudio 54 de Nueva York en el estreno de la película Fiebre del Sábado Noche. Bueno, ya eso... Imaginaros, el eventazo. Más setentero, eso ya no puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. Un buen crossover ahí con la sección de Ana. Y claro, aquí, León, tú notas, Elvira, que te estrenaste con el Midori, ¿no? Sí, señor. Coméntanos brevemente. Sí, sí. Pues cuando yo empecé a hacer mis cacharreos con la coctelería, pues empecé con Midori. Porque es que es una cosa que está buenísima, es muy fácil, y a la gente le llama la atención. Entonces, tenía que crear un cóctel para quedadas con amigos que hacíamos, muy locas, donde nos disfrazábamos, veíamos películas, jugábamos a juegos de mesa. Y ya a mí se me ocurrió crear un cóctel que era ron blanco, zumo de plátano, de granini, por supuesto, y Midori, en este caso, licor de melón de Marie Brizard. Y con eso sería un cóctel fantástico, rebajadito de alcohol, no tenía mucho alcohol y así podíamos estar bebiendo toda la noche y a todo el mundo le encantaba. Y ya pasó a ser el cóctel mítico de todas las quedadas de amigos. Bueno, bueno, qué bonito. Entonces, ya me has dado un pequeño repaso a estos licores tan de los 70, y no sé si te quedaba alguna característica negativa por comentar, o ya no. Sí, 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 todavía nos quedan. Otra es el hoja del vodka. El vodka empezó a ser popular en Estados Unidos en los años 70, y dura hasta ahora. Sigue siendo la bebida más consumida en Estados Unidos, que por ejemplo no pasa en España, en España es el whisky. El vodka empezó ahí un movimiento imparable. Imaginaréis por qué, por todo lo que he contado antes. Es una bebida bastante industrial, que además no tiene sabor, con lo cual si haces las mezclas un poco de aquella manera tampoco llama mucho la atención, porque al final es un punta alcohólico sin sabor, es una bebida barata. Al final era la bebida perfecta y todos los departamentos de marketing se volcaron en que el vodka triunfara en los 70. Claro, claro, claro. Hombre, el vodka evidentemente, bueno, esto va en gustos también, pero hay gente que le encanta. Es una bebida neutra. Sí, es neutra básicamente, ¿no? O sea, un poco ese, pues beber, entre comillas, por beber, puede ser eso, porque no tiene sabor. Sí, totalmente. O sea, es una bebida totalmente que le da punch al resto de ingredientes. Entonces, si tienes una buena combinación de ingredientes, le da estructura, le da cuerpo, le da punch alcohólico, pero en realidad no aporta nada. Claro. Lo cual perfecto para los 70. Sí, no sé si los rusos estarán muy de acuerdo con nosotros, pero... Claro, no, el vodka bueno sí tiene sus características, son neutras, pero tiene sus características para combinar con comida, sobre todo, con comidas grasas. O sea, que el vodka tiene su lugar de ser. Sí. Bueno. Aquí empezó a petarlo totalmente. ¿Y alguna más para cerrar? Sí, sí, sí. Tenemos casi el más importante, que es el show en el servicio. Es cuando se empezó a meter gente que no era profesional de la hostelería en los bares, detrás de las barras. Antes los camareros eran gente de profesión, que empezaba desde abajo, que iba aprendiendo y que iba siendo cada vez más maestro. Y aquí empezaron a entrar mocatrices, como dice Ojece Calor, modelos cantante y actriz que no tenían nada que hacer, gente que no tenía trabajo, estudiantes que querían sacarse unas pelas. Entonces empezó a meter mucha gente de fuera. Entonces empezó a degradar el arte de la hostelería, puesto que esa gente no tenía ni idea de lo que hacía. Ya, ya. Bueno, eso sí que yo creo que es bastante negativo, Elvira. Porque evidentemente nosotros pensamos ahora mismo que hay gente que puede pensar que la gente que está detrás de las barras lo único que hace es poner copas sin más. Y eso es que es un oficio, ¿no? O sea, el propio de la hostelería, ¿no? Entonces lo bueno y lo saludable es que la gente que está detrás de la barra sepa, ¿no? Totalmente. Y eso de que entra tanto comediante y tanto actor acabó degradando la coctelería y acabó también haciendo un paso más en el flair, en la coctelería flair. La coctelería flair es la coctelería acrobática que habréis visto en muchos bares y sobre todo habréis visto la película de Tom Cruise, Cocktail, que le ha hecho mucho daño a la coctelería, que era como el culmen de ese movimiento del flair acrobático, que era un poco para disfrazar carencias, para ligar de paso, para manchar la barra entera y hacer unos cócteles que no sabían a nada. Sí, yo... Es que de cóctel tienes que hablar un día en toda la sección. Para ponerlo un poquito a parir, porque es que vaya película, ¿eh? Pero bueno, al final todos lo hemos visto, eso también es verdad. Claro, todos lo hemos visto y es verdad que en los 80, en muchos bares era así. O sea, la gente iba a los bares a divertirse, no a beber. Entonces quería ver show, gente guapa, chicas en patines, y mucho faranduleo y mucho cóctel de colorines. Sí, sí. Era el Instagram antes del Instagram. Cierto, cierto, cierto. Sí, la última característica un poco representativa de los 70 es los nombres picantes en los cócteles, que eso también lo hemos visto mucho en los 80, en nuestra juventud, de ir a un bar y decir que quieres tomar un orgasmo, que quieres un orgasmo. Era en poco ese juego con el bartender absurdo. Totalmente, totalmente. Era, si quieres, incluso hasta surrealista, ¿no? Porque, no sé, pero bueno, funcionaba en el sentido que la gente... Le molaba, ¿no? Tomarse esos destilados con esos nombres tan rarunos, ¿no? Hombre, a la gente le encantaba ese jueguecito de... Como te daba igual lo que bebías, pues si podías pedir y hacer una gracia picante con el bartender, pues eso que te llevabas a casa, ¿no? Entonces, esta tendencia surge en los 70 también, porque les gustaba mucho lo picantillo y la juerga y las drogas, y se lo pasaban muy bien poniéndole nombres picantes. ¿Algún ejemplo así que me puedas decir? Sí, hay una historia curiosa que ha dado lugar a toda una familia de cócteles y que, de hecho, sale en una película de Michael J. Fox, estos cócteles, y se llaman los Slow Screws, que son los polvos lentos, para el que no habla inglés, que eran una evolución del Screwdriver. El Screwdriver, que también lo habremos tomado todos, es vodka con zumo de naranja, destornillador de toda la vida. Destornillador. Entonces, lo que hacían era sustituir el vodka por Slow Gin, entonces ya le llamaban Slow Screw, de Screwdriver, con lo cual, a partir de ahí, cada vez que querías incorporar un nuevo ingrediente, le ibas poniendo unas frasecitas en clave. Entonces, si querías tomar un Southern Comfort, que no voy a hablar de ello, pero es una abominación de la naturaleza, con vodka y zumo de naranja, añadías la palabra confortable. Entonces, hacías un Slow Comfortable Screw. O sea, ya me entendéis en inglés, un polvo confortable. Si querías meterle Galeano, ¿cómo no? Porque te faltaba Galeano, que estamos en los 70, pues le añadías Up Against the Wall, contra la pared. Y así ibas formando una frase, y entonces cuando un camarero te preguntaba, le decías, ¿qué quieres? Y te decía, quiero un Slow Comfortable Screw Against the Hard Wall with a Kiss. Y eso tenía como ocho ingredientes, pero tú te habías quedado... Vaya desparrame. Total, ahí se tomaba demasiada droga, creo. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí, sí. Hombre, no dejaba de tener su gracia, pero bueno, es que era un poco loco. Sí, yo creo que podemos decir que los 70 son la adolescencia de la humanidad. Totalmente. Pues fíjate. Todo lo que allí pasaba era adolescente. Te compro las frases. Sí, sí, es así. Y bueno, cada década tiene su historia, pero sí, los 70 normalmente... Todo el mundo piensa que es una locura absoluta. Y coméntanos, Elvira, ¿qué cócteles, algún nombre de algún cóctel que era famoso se bebía en esa época? Sí, el más famoso de todos y el que luego se extinguió completamente, por eso es como el más famoso, porque en los 70 lo petó absolutamente, pero luego desapareció, es el Harvey Wallbanger, que es un cóctel que bien hecho está bueno, pero en realidad es un poco absurdo e imaginaréis todos ya a estas alturas qué lleva. ¿Qué puede llevar? ¿Vozca? Pues vodka, seguro. Zumo de naranja y galeano. Claro. Ya está, no tiene más. Los ingredientes top de la década. Y se acabó, ¿no? Ahí mezclarlo... El que lo inventó. Sí, se cubrió de gloria. En un vaso y fuera. O sea, no tiene más misterio. Y el nombre es muy gracioso porque viene de un... Bueno, la leyenda dice, porque todas las historias de los cócteles son leyendas, la leyenda dice que era por un surfero de California que lo bebía y que un día ganó un premio y fue de bar en bar dando golpetazos con la tabla de surf y por eso le llamaron a su cóctel Harvey, que es su apellido Walbanger, que es golpear paredes. Entonces se quedó así el nombre. Oye, maravilloso, ¿eh? O sea, si eso fuera verdad, ¿no? Eso sería genial. Sí, la verdad es que dicen que lo creó el cóctel, el departamento de marketing de Galeano en los 60, a finales de los 60. Sí, probablemente. Un montón de cócteles con Galeano y tuvieron un exitazo espectacular. La historia es muy bonita. Sí, vamos, que lo bebía todo el mundo, el Harvey y Walbanger este, ¿no? Totalmente. O sea, era el cóctel paradigmático de los 70. Luego tenemos un montón más de cócteles. Os voy a ir contando algunos, los que me parecen más interesantes o bien por la historia o bien porque incluso los podéis hacer en casa porque son todos bastante fáciles de hacer y algunos que están muy buenos. Otro muy importante era el Singapur Sling, que igual también lo habréis visto en alguna carta, que es un cóctel en realidad de los años 20, de principios del siglo XX, que se creó en Singapur, en un hotel colonial de estos preciosos, ¿vale? Es un cóctel que si lo habéis visto alguna vez es en un vaso alto, de estos que parecen de postre, con mucha decoración, con cerezas radioactivas, con coloridos, naranja precioso y sin embargo, para que veáis los ingredientes que lleva, es mortífero porque en realidad lleva ginebra, cherry herring, que es un licor de cereza, zumo de lima, cuantró, benedictín, piña, granadina y angostura. Toma. O sea, estamos hablando de tres licores, dos destilados, o sea, es la locura y un montón de frutilla. Vaya tela, el Singapur Sling este, bueno, bueno, era para estómago ya muy potentes, ¿eh? Sí, era un poco locurón y era como un desfase de mira cuántos ingredientes tengo y qué te pongo aquí en el vaso, pero en realidad, bien hecho y un poco moderados los ingredientes, no estaría mal. De hecho, dicen que el original tenía tres ingredientes. Esto ya fue la locura de los 70 de vamos a echarle más cosas que faltan licores. Sí, 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 sí. Totalmente. Otro de los cócteles famosos de la época era el Godfather que se creó en los 70 como homenaje a la película de Marlon Brando El Padrino. La marca dice que era el cóctel favorito de Marlon Brando durante el rodaje y que por eso le llamaron The Godfather, pero bueno, ya sabemos que el marketing es poderoso. Sí, ¿y qué llevaba el Godfather, Elvira? El Godfather lleva partes iguales de whisky escocés y de amaretto, que es otro de nuestros licores de Disarono. Y de hecho, ahora la marca lo está intentando recuperar. Es un cóctel que está bastante bien si en vez de hacerlo 50-50 como se hacía en los 70, o sea, la mitad de whisky y la mitad de Disarono, lo haces un 3-1. 3 de whisky y uno de Disarono. Uno de Disarono. Ajá. Claro, si bajas el nivel de licor, mejora todo. Sí, sí, sí. Luego tenemos otro cóctel que así a priori os puede parecer una guarrada total, pero yo os recomendaría que lo hicierais en casa porque la verdad es que como postre es un postre espectacular. Y es el Grasshopper, es el Saltamontes. Es un cóctel verde completamente, súper verde, que el verde viene del Pipermin, que es otra de esas botellas que tienes en casa y no sabes qué hacer con ella. Total, un clásico de todos los bares de las casas españolas, ¿no? Que no tenga una botella de Pipermin. Es el Moblebar Vijuno de tus padres de qué es este Pipermin. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer un Grasshopper. Si tenéis ahí un Pipermin que os está llamando, gastadlo en hacer un Grasshopper. El Grasshopper tiene, aparte de la crema de menta Pipermin, tiene crema de cacao blanco y nata. Con lo cual, todo a partes iguales y te sale un postre que está buenísimo, que te sabe un poco como un After Eight. Sí, casi una textura de crema o sí, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como una cremita que te sabe a menta y a chocolate como un After Eight. Entonces, para terminar con una comida, es un cóctel que está muy bien. Sí, sí, me mola, ¿eh? Quiero probarlo. Está muy bien. Es un cóctel que se creó en Nueva Orleans en los años 20. O sea, en realidad no tiene nada setentero, pero como veis, es carne de años 70. O sea, colores, dulce, o sea, es perfecto. Con licores es perfecto. Con lo cual, se empezó a consumir mucho en los 70 y ya alguno un poco más alcohólico decidió añadirle ginebra a partes iguales porque no tenía alcohol suficiente aquello y creó otros cócteles, el Flying Grasshopper y una familia entera. Pero vamos, yo recomendaría el flojito porque en realidad está buenísimo y como postre es fantástico. No lo apuntamos, el Grasshopper. Sí, y si no os gusta la menta tenéis otra opción que es el Grand White Russian. Todos los que hemos visto el Grand Lebowski sabemos de eso. Un cóctel famosísimo, el ruso blanco, ¿no? O sea, está claro. El ruso blanco, el ruso blanco que se puso de moda de nuevo en los 90 porque como salió la película todo el mundo fue corriendo al bar a pedirlo. Yo la primera, yo la primera que me hacía en casa rusos blancos creyéndome muy guay y la verdad es que está buenísimo. O sea, también es verdad. Es un cóctel que tiene a partes iguales vodka, licor de café o calúa y nata. También es súper fácil de preparar. Si lo quieres un poco más ligero incluso puedes sustituirlo por leche. Yo alguna vez en plan light me lo he puesto con leche para no tener tanta grasa pero en realidad es un cóctel de postre que está buenísimo. Viene de un cóctel de los 50 que era lo mismo pero sin nata pero en los 70 les faltaba echarle un poquito de nata porque faltaba dulce ahí. Yo reconojo que lo he probado por la peli. O sea, es así. Totalmente. O sea, la gente vio en la peli y dijo yo quiero ser igual que el de Dute que se tomaba 7 a lo largo de la película. Bueno, imagínate. Encima se los hacía con leche en polvo. O sea, la borrada máxima. Bueno, ¿alguno más, Elvira? Sí, ¿no? Sí, tenemos otro muy parecido, otro de la familia que también nos puede gustar mucho que es el Brandy Alexander. El Brandy Alexander tiene también un poco la misma estructura. Es coñaco brandy yo en este caso recomendaría brandy español por supuesto con crema de cacao negro y nata con lo cual es muy parecido a los otros pero con una nota mucho más cálida, mucho más de postrecito, algo de lo que estamos más habituados, Es como comerte una tabletita de chocolate. Si le echamos un poquito de nueve moscada por encima pues ya perfecto, ¿no? Se hace el postre perfecto. Fenomenal. Es un cóctel que también se puso mucho de moda en los 70 y que de hecho en la serie Mad Men se recoge en un capítulo de cuando Peggy Olsen tiene una cita ciegas con un chico en un bar en un restaurante y se quiere hacer la mujer cosmopolita y super guay que bebe cócteles si pide un Brandy Alexander de aperitivo. Os imaginaréis tomarse chocolate con nata y todo antes de comer pues igual no es muy apropiado. Antes de meterse una fabada no es lo mejor, ¿no? No es lo mejor y ella mete un poco la pata ahí. Pero vamos, yo os lo recomendaría porque estos tres cócteles son postrecitos super suaves. Para los que no soléis beber son muy buenos cócteles. ¿Vale? Pero ahora volvemos a la locura de los 70, los colorines y las frutillas. Y vamos con el Blue Hawaii. El Blue Hawaii es un cóctel que se inventó en Waikiki en los años 60, imaginaros ahí en una playita con la sombrillita y que se le puso el nombre por la canción de Bing Crosby de los años 30 y no por la peli de Elvis Presley que todo el mundo cree que el cóctel se llama por la película de Elvis Presley y es al contrario, la película se llama por el cóctel que empezó en Hawaii en las playas que se exportó obviamente a las ciudades en plan para sentirte que estabas en una playa y es un cóctel que tiene ron blanco, vodka, curacao azul, zumo de piña, lima, limón y azúcar y por supuesto tiene su sombrillita y su vasito alto y todo. Tiene todas las características de los cócteles playeros de Hawaii de estas pelis que cuando vemos ahí las pelis yo quiero estar ahí y tomarme ese cóctel pues es un Blue Hawaii ¿no? Es un Blue Hawaii que encima es azul con lo cual llama más todavía la atención y en los 70 gustaba pero ahora también porque en el Instagram te queda estupendamente un cóctel azul. Sí, bueno, maravilloso ¿no? Me apunto aquí que tengo que hablar con Lorena para hacer un especial de películas de Elvis Presley en Hawái que es como lo máximo ¿no? O sea, una cosa brutal. Bueno, vas, vas Elvira. Sí, otro tenemos aquí uno que es una fantasía total y que además se entremezcla con la cultura popular porque es el Tequila Sunrise que ese también en España se ha trabajado mucho en las cartas. Famoso, famoso. Me suena muchísimo. El Tequila Sunrise es una fantasía visual porque primero tienes que ponerle granadina y casis al fondo o sea, que creas un fondo rojo y encima le tienes que poner una mezcla de tequila, curacao, lima y naranja con lo cual estás creando un atardecer en tu vaso fantástico lleno de azúcar y de sirope abajo pero muy bonito visualmente y eso a la gente le gusta mucho. Le gusta mucho, claro, claro. Totalmente. Y la gracia es que este cóctel lo inventó un bartender en el año 69 en un local que se llamaba el Trident y ese era un local al que iba mucho los Rolling Stone. Tanto iban a ese local que cuando empezaron la gira del 72 fueron a crear la fiesta de inauguración allí y fue Mick Jagger a pedir un margarita a la barra y el bartender le dijo no, no, tú quieres un cóctel con tequila vas a probar mi nueva creación el Tequila Sunrise se lo puso a Mick Jagger y esto es historia ya. Y a partir de ahí ya solo pedían Tequila Sunrise unos cuantos. Sí, sí, la gente ya vio a Mick Jagger y todo el mundo lo empezó a pedir pero luego él se lo llevó de gira y tomaron tantísimos que luego años después Keith Richards dijo que la gira debía llamarse de cocaína a Tequila Sunrise porque aquello era una rojía de Tequila Sunrise y cocaína. Qué fuerte los Rolling. Bueno, espectacular. La cocaína no la recomiendo pero el Tequila Sunrise igual podéis probarlo a ver qué parece. Es un poco guerrería porque es verdad como veis que tiene mucho licor muchos siropes pero bueno quizás si os gusta un poco lo dulce y tal podéis empezar por ahí también a hacerlo un poco bien. A mí me suena una canción de los Eagles ¿no? También creo recordar. Sí, en el año 73 los Eagles hicieron un cóctel yo creo que también debieron beber demasiados igual que los Rolling y dijeron vamos a hacerle una canción. Qué bueno. Total, total, sí, sí. O sea que a mí me veis como los cócteles también marcan una era y van permeando en la cultura y creando historias muy divertidas. Y nada, por último tenemos el Mosco Mule que también es un cóctel que os sonará porque hoy en día en los últimos años se ha reivindicado muchísimo y en los bares se empieza a hacer muchísimo porque es un cóctel muy refrescante que está muy bien y que tiene un ingrediente que yo creo que si no lo conocéis estáis tardando que es el Ginger Beer la cerveza de jengibre. Ni idea, Elvira. Bueno, pues estás tardando además tú que no bebes alcohol porque el Ginger Beer es un refresco sin alcohol que hay marcas que lo hacen de forma muy natural que tiene jengibre es una soda infusionada en jengibre es lo que bebían los cinco de Enid Bliton que todo el mundo de niños decíamos ¿cómo que beben cerveza de jengibre? porque pensamos que tendría algo Claro, claro sí, ahora me acuerdo claro, eso bebían algo de jengibre no me acuerdo bien pero era eso, ¿no? Bebían cerveza de jengibre que era la traducción que le hacían en español y todos decíamos ¿cómo beben cerveza unos niños? Pues es que no era cerveza es un refresco. Sí, el Mosco Mule este lleva el Ginger Beer ¿no? Lleva Ginger Beer lleva vodka la bebida de los 70 y lleva un chorrito de lima y la gracia de esta bebida también es que se sirve en un vaso especial se sirve en un vaso de cobre y todo esto surgió no casualmente sino que surgió por dos amigos uno había empezado a importar Smirnoff a Estados Unidos otro tenía una marca de Ginger Beer que no vendía y uno tenía una novia que tenía una fábrica de vasos de cobre y dijeron pues igual si lo juntamos hacemos una bebida y lo petamos Maravilloso o sea, es que estas historias detrás de los cócteres son tremendas Elvira es que fue genial y lo petaron lo petaron empezaron a ir de bar en bar a enseñar este cóctel y hacían una Polaroid al bartender se la regalaban y otras se la llevaban para enseñarse al siguiente bartender y darle envidia y decirle mira que cóctel están poniendo en el bar de al lado que tiene un vaso de cobre esto y lo otro y al final ese invento de estos señores al final ya se creó como un canon y ahora el Moscow Mule hay que beberlo en vaso de cobre bien absolutamente hay que tener tu vaso de cobre y de hecho en los locales así te lo ponen vaso de cobre porque el vaso de cobre además retiene mucho el frío con lo cual en verano te bebes un Moscow Mule frío con un vaso frío frío metálico y es una absoluta gozada que bueno os recomiendo completamente si no habéis probado que lo probéis o os lo hagáis en casa porque al final es facilísimo que curioso bueno pues ya hemos de alguna manera puesto un poco a parir el alcohol style de los 70 pero bueno también habrá habrá alguna otra dinámica en España ya has dicho que esto ha llegado más tarde en los 70 todavía estábamos en otro escalón si en los 70 estábamos en España un poco complicado viviendo un poco complicadamente viviendo peligrosamente sí pero y todas estas fantasías llegaron un poco más tarde si es verdad que en España tuvimos el estudio 54 español que era Boccaccio en Barcelona donde iba toda la gauche divine iba Dalí todos los escritores de aquella época que querían libertad donde se decía que las chicas podían bailar solas y ir sin sujetador que para aquella época debía ser radical tremendo totalmente la gente se pasaba las noches y los días allí bebiendo y ahí sí que se bebían estos cócteles de los 70 clásicos porque se traía incluso la música el DJ viajaba a Londres a comprar vinilos para pinchar música que aquí en España no se oía con lo cual era muy avanzado a su época se ponían los Beach Boys el día que se inauguró Boccaccio se pusieron los Beach Boys en aquella época en aquella época era radical sí que teníamos nuestro pero era una excepción porque eso normalmente no se daba absolutamente de hecho tuvo muchos problemas porque era muy radical la gente decía aquello y además era un sitio muy elitista donde costaba mucho entrar y la gente no lo veía muy bien pero ahí teníamos nuestro caldito de cultivo de la libertad en aquellos años ¿y qué más bebíamos los españoles en esos oscuros 70 de aquí? los españoles como somos muy raros y a todo llegamos tarde y no se sabe de qué manera lo que sucedió a partir del año 65 es que se puso de moda en España la coctelería Tiki o hawaiana como la conoce mucha gente esas coctelerías con vasos súper llamativos con tótems con pajitas largas colores y demás eso era una tendencia en coctelería que en Estados Unidos fue en los 50 y en los 60 era una fantasía polinesia o sea no es una coctelería que venga de Polinesia ni muchísimo menos es una coctelería que surgió en Los Ángeles como escape donde los actores de Hollywood iban allá a beber era toda una filosofía y una estética del escape pero claro ¿cuándo necesitábamos los españoles escapar de las cosas? pues en el año 65 que estaba ya la gente de Franco hasta arriba y quería un poquito de libertad de cosmopolitismo y salir un poco de la rutina quitarse la corbata y en este caso bueno pues tiramos por estos tiquis y bueno aquí hay supongo que la variedad es grandísima ¿no? sí en España empezó a haber tantos tiquis o sea el primer bar tiquis se abrió en España en el año 65 justo después de la exposición universal de Nueva York donde el pabellón de España estaba al lado del de Hawái o sea que algo allí influyó para que en Madrid nada más volver alguien abriera House of Ming que fue el mítico local en Madrid que abrió tiquis y eso contagió a toda España en el 71 se abrió el Cajala de Barcelona que todavía sigue abierto o sea que si alguno está por Barcelona seguro que lo conoce el Cajala es mítico y aquí en Madrid se llegaron a tener hasta 30 bares tiquis o sea se puso completamente de moda permeó también en la cultura y en la arquitectura de Madrid hay muchos sitios de Madrid que tienen fachadas que están inspiradas en la cultura tiqui así que si alguien quiere saber de tiqui yo creo que lo que tiene que hacer es ir al bar Tiki Chateau en la calle San Vicente Ferrer de Madrid y hablar con Miguel Escobedo que es la persona que más sabe de tiqui en España y que mejores costres tiquipone sí porque además bueno en la cultura española está porque en un momento dado alguien dice bueno pues vamos a un hawaiano o sea en el fondo del tiento a un bar hawaiano que serán donde se pongan estas bebidas supongo sí sí en los 80 y 90 todos nosotros hemos ido a los típicos bares hawaianos donde iba la gente porque estaba oscuro porque te ponían cócteles de frutitas y era algo muy divertido y la gente iba ya a refugiarse pero y todavía quedan muchos yo por ejemplo en Calafé y en Tarragona que voy mucho de vacaciones sigue estando el bar Tiki exactamente igual que como estaba en los 70 poniendo los mismos cócteles y la verdad es que es un puntazo bueno Elvira muy bien porque nos has dado una auténtica masterclass de coctelería de los 70 estoy muy contento porque además es lo que dices tú que es lo mismo hombre ahora no porque yo no puedo beber alcohol ahora pero bueno eso no significa que en un futuro pueda y tengo muchas ganas de probar alguno de los que nos has dicho sí sí si alguno quiere recetas ya sabe puede pedirnoslas por las redes sociales por el grupo de Telegram por donde quiera y aquí estoy si no buscar en internet sí en tu blog precisamente seguramente tendrás alguna de ellas sí de hecho yo hice una fiesta en mi casa por un cumpleaños una fiesta Tiki y tengo un post de cómo organizarla con los cócteles y todo o sea que el que quiera sumergirse en la cultura polinesia sí sí que se pasen por tu blog que es ya lo recordamos unpocodemaldaz.com ahí entramos y vemos pues todo que además tienes un montón de posts porque llevas ya tiempo con el blog ¿verdad Elvira? sí el 1 de octubre hago 10 años o sea que esto también sirva de celebración tremendo tremendo bueno la última y nos vamos ¿no Elvira? sí la última y me voy pues en la última y me voy la subsección que arrancamos hoy también dentro de mi sección esto es como inception voy a hablaros de la Madrid Cocktail Week si nada ha cambiado desde que grabemos este programa porque vivimos tiempos inciertos y puede ser que cuando escuchéis este programa haya cambiado absolutamente el panorama en Madrid en principio sigue en marcha es una semana dedicada a la coctelería es el tercer año que se hace y va a durar hasta el día 4 de octubre el domingo y se trata de poner un poco en valor la coctelería de Madrid que tenemos bares fantásticos entonces lo que van a hacer más de 40 bares de Madrid es tener cócteles especiales para esta semana a un precio muy económico y para acceder a esos cócteles tan baratitos y poder quedar con los amigos en pequeños grupos por supuesto y probarlos lo que tenéis que hacer es entrar en su página web madridcocktailweek.com y pedir una pulsera con esa pulsera que os darán en el primer bar al que vayáis ya podéis pedir todos los cócteles que queráis dentro de esta promoción tiempos difíciles ¿no? para los bares Elvira muy difíciles muy difíciles sí yo tengo muchos amigos bartenders y gente que tiene locales y la verdad es que están sufriendo mucho porque hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien está teniendo muchísimo cuidado está respetando todas las normas y al final se le está penalizando igual que a los que no las cumplen claro claro sí sí es un poco dramático porque claro es que si no se puede abrir o se puede abrir con unos aforos tan tan limitados es que no puedes sostenerlo a medio plazo que era largo a medio o sea una cosa tremenda sí están cerrando muchos locales esa es una pena de hecho en Nueva York han cerrado varios bares míticos ya bares que son de la historia de la coctelería han tenido que cerrar sí para siempre esperemos y deseemos que este sin Dios esta tribulación de la pandemia pues se acabe o por lo menos saque una vacuna y podamos volver a una cierta normalidad pero yo creo que a corto plazo pues difícil va a ser complicado bueno querida Elvira pues nada hasta aquí el cóctel Molotov y bueno pues ya te esperamos con muchísimas ganas para el episodio número 2 para que nos des otras otras pistas sobre el arte del buen beber por supuesto Julián nos vemos en el segundo episodio venga hasta el próximo programa un fuerte abrazo hasta luego cóctel Molotov es una sección de Los Ángeles de Charlie agencia de investigación en formato podcast